Entendido, T-1 en posición. Ataque inminente. T-1 restante. Recesamos a la baja. Recibido, T-1 en camino. Ataque inminente. T-1 restante. Recesamos a la baja. Recibido, T-1 en camino. Ataque inminente. ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Nos salvan una aturdidora! ¡Arganzo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga al final! ¡Un objetivo a la mitad! ¡No obscuremente no минodal! ¡Ah?! Las marcas... ¡Avanzo! 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 ¡Sistema Trophy en línea! ¡Avanzo! 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 ¡Buen comienzo! ¡Seguid así! ¡Tengo un blanco! ¡Sí! ¡A comienzo! ¡Estoy recto, grato! ¡UAV! ¡UAV! ¡REPARADO! ¡UAV! ¡ENEMIGO ENCIMA! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡UAV! ¡ENEMIGO ENCIMA! ¡UAV en posición! ¡Reconocimiento activo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estamos avanzando! ¡Seguid presionando! ¡Aquí está! ¡Lanzan misil de crucero hostil! ¡Risbe! ¡UAV! ¡ENEMIGO ACTIVO! ¡UAV ENEMIGO ENCIMA! ¡UAV de respuesta aliado en posición! ¡Sistema TROPY! ¡Llega ataque aéreo hostil! ¡Una bala! ¡Una el calor de la鹿a! ¡Un encargado! ¡Force! ¡Una bala! ¡Un encargado! ¡Una bala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAV hostil en la zona. ¡Sistema trocí desplegado! ¡Mitil secundero aliado acercándose! ¡Tenéis un EAE hostil cerca! ¡Mitil secundero de carga en camino! ¡Suscríbete! ¡He abatido a su franco tirador! ¡Solicito reconocimiento en mi posición! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Así se hace! ¡Ataque! ¡Atención! ¡El UAV! ¡Wilson hostil desplegado! ¡Helicóptero de apoyo aliado en zona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio al cargador! ¡Cambio al cargador! ¡Suscríbete! Seguir presionando Cambio el cargador Cambiando cargador Lanzó una carga perforo Resigua de munición Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido, UAV en línea y sobrevolando la zona Cambio el cargador Helicóptero de carga en el espacio aéreo Ha sido eso UAV aliado en posición Perdemos terreno Asegurad el perímetro Zona objetivo marcada Confesado de camino a la zona ¡Sin impacto! ¡Cuatro! ¡Está avanzando! ¡Wilson hostil en línea! ¡Micil de crucero enemigo lanzado! 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 ¡Nombre o nada! ¡Oaute aliado en posición! ¡Helicóptero de carga en camino! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Cambiando cargador! ¡Me tienen empilado! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Quedan muy pocos enemigos! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Llega EAA aliado! ¡Oaute la respuesta a Kino! ¡Llega misil de crucero aliado! ¡Nombre o nada de otro! ¡Llega los aviones! ¡Llega misil de crucero aliado! Bombardero sigiloso aliado en zona UAV enemigo encima UAV aliado en posición SONETA CENTINELA DESPLEGADA SONETA CENTINELA DESPLEGADA A TODOS LOS SABERS MISIÓN COMPLETADA MISIÓN COMPLETADA MISIÓN COMPLETADA